bueno estamos aquí en el hospital y yo creo que ya es el último vídeo que vamos a hacer chana es el último que nos vamos a casita súper bien súper contenta a pesar de que ya ha sido un día bastante bastante triste por jim pero la peque se viene a casa y os cuenta si rápidamente no está comiendo ayer me llamaron para pedir consentimiento para ponerle a ver si la veis bueno pues le han puesto una sonda pero en vez de como la que tenía que era a través de la nariz se la han puesto directamente al esófago para que aunque no esté comiendo pues la podamos alimentar en casa y ya es cuestión de tiempo yo estoy segura que cuando llegue allí y esté en su casa con los otros animales con atenea no con su hermana que la echa muchísimo de menos se va a arrancar a comer de momento no come tiene bastante dolor pero bueno que nos vamos a casa y es lo importante mira qué carita qué carita así que os dejamos que nos vamos